Vale, ya estamos en directo Bueno, hola a todos los que os estéis conectando Soy Marta Juderías, perdonad el retraso Hemos tenido algún problemilla técnico Pero ya estamos aquí Pedro, todo tuyo, si quieres Muy bien, vamos esperando, ¿verdad? Un poquito, algún minutito Si queréis vamos empezando ya Ya llevamos cinco minutos Estáis ya entrando Bienvenidos todos Y bueno, gracias por asistir A esta nueva sesión de Fondos Nesgen Mi nombre es Pedro Romero Soy el Sales Manager de Enterprise Que muchos seguro que me conoceréis Pero bueno, para los que no fueran Estoy hoy moderando la sesión Junto con José Miguel Muñoz Que bueno, seguro que lo conocéis más Que es el asesor de Calamán Que nos ayuda en todas estas sesiones Y bueno, la idea hoy era poneros al día Sobre esta segunda convocatoria Que ha salido recientemente ahora en septiembre Y bueno, últimas novedades que hay Al respecto de los fondos Nesgen Y la segunda convocatoria Bueno, sin más os dejo con José Mi Recordaros que tenemos un apartado Que es el de Question and Answers Abajo lo podéis ver Donde podéis ir haciendo preguntas online Que las seguimos respondiendo Sobre todo al final de la sesión de José Mi Para no ir amontonándonos E intentar no ponerlas en el chat, por favor Porque ahí se nos perderán más Y en el de Question and Answers Además las podremos seguro recopilar Y si en algún momento, bueno Pues no nos da tiempo Por el tiempo de la sesión A contestar todas Las contestaremos posteriormente Y os las responderemos a cada uno Entonces, bueno Sin más os dejo con José Mi Y que nos adelante Qué novedades tenemos En este apartado En el fondo Nesgen Muy bien, muchas gracias Pedro Voy a compartir La pantalla Y voy a seleccionar La presentación Vale Bueno, pues Voy a ver si encojo esto Que entonces no veo absolutamente nada Aquí A ver si así puedo Bueno, pues nada Buenos días Como ha dicho Pedro Voy a contaros Algunas novedades Que hay de la segunda convocatoria Del Digital Kit Que algunas de ellas Salen como conclusión Después de llevar varios meses Ejecutándose la primera convocatoria De acuerdo La primera convocatoria Si os acordáis Era para un determinado tamaño De pymes Esta va dirigida Para otro tamaño De pymes Que ahora vamos a Ahora vamos a entrar Vale Todo esto se regula A partir de una orden Del 26 de julio Que modifica la orden anterior La orden de la primera convocatoria Fue del 29 de diciembre Vale Esto funciona así En la administración Y recoge Y esta nueva orden Pues Del 26 de julio Pues recoge una serie De modificaciones A dicha orden ¿Cuáles son las modificaciones Más importantes A la orden de bases inicial Del Bravo Digital Kit? Pues la primera es Que no quedaba muy claro En la primera convocatoria El concepto de sustitución De soluciones Y en este caso Pues han aclarado Lo que es el concepto O lo que se entiende Por sustitución de soluciones Y lo tenéis ahí Siempre que haya Una mejora funcional Y definen Lo que es una mejora funcional Pues entenderá Que es un gasto Suceptible De ser aplicado En En la Para Para las pymes Es decir Una solución Dentro de las Dentro de las posibles soluciones Siempre que aporte Una mejora funcional Entendiendo eso Como mejora funcional Pues será considerado Como un gasto subvencionable Para Para las pymes ¿De acuerdo? Se amplían las categorías Como ya habéis visto Aparecen dos categorías nuevas Como son presencia avanzada Internet y Marketplace Que luego vamos a entrar Un poquito más en detalle También Se cambian Algunos aspectos De algunas de las categorías Anteriores Ahora también Lo vamos a Lo vamos a Lo vamos a comentar Después en esta presentación Que 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 se la voy a enviar A los señores de Data Para que la compartan Con todos vosotros O la pongan en la página web Que Que consideren ¿Vale? También Se revisan El tema de las entidades A colaboradoras Y recordáis Las entidades colaboradoras Son aquellas Que colaboran Con red.es En todo lo que es La De alguna manera Voy a decir Certificación Pero no es No es una certificación Como tal Es un aseguramiento De que realmente Los recursos económicos Las subvenciones Que se están dando A las pymes Realmente se gastan En los En alguna de las Categorías Del Del programa Digital Kit ¿No? Entonces Se configura De una manera Diferente Las entidades Colaboradoras Que estaban Que estaban Identificadas Inicialmente ¿Vale? Y un concepto Muy importante Muy importante Y es que aparece El concepto Del hardware Que ha sido Demandado Por muchas Empresas Del sector De las tecnologías ¿No? Y aparece La posibilidad De financiar El hardware De una manera Explícita Siempre y cuando Sea Forme Una parte Indispensable De una solución De digitalización ¿Vale? Y que se incluya En la modalidad De pago por uso ¿De acuerdo? Entonces Tiene que ser Tiene que ser Considerada Una parte Indesprescindible De la solución Y en la modalidad De pago por uso No me queda muy claro Antes de que me lo preguntéis ¿Cómo se come La modalidad De pago por uso Con el modelo De financiación Del kit digital? He lanzado Una pregunta Y no me han contestado A la red.es Espero que pronto Me la resuelva No entiendo muy bien Si está configurado Si el plazo de tiempo De ese pago por uso Tiene que ser El mismo plazo de tiempo En el que se ejecuta El digital kit Lo cual sería un año No lo sé No me queda muy claro Ese concepto De pago por uso Si se puede extender O bien No lo sé No me queda muy claro ¿Cómo se enmarca eso Dentro de lo que es Un proyecto O sea Un hardware De pago por uso Cuando estamos hablando De una implantación De determinadas soluciones De acuerdo Pero bueno No deja de ser Una buena noticia El hecho de que Hayan considerado El hardware Como un bien Subvencionable ¿Vale? Han cambiado Algunos importes Máximos por categoría ¿Vale? Esta es la tabla Con los nuevos Importes máximos de categoría La primera convocatoria Iba dirigida Al segmento 1 ¿Vale? Y la convocatoria Primera sigue abierta Y la han extendido Seis meses más Creo que lo han llevado Hasta marzo de 2023 La posibilidad De que las pymes De más de 50 empleados Soliciten El kit digital Lo han ampliado El plazo Y esta convocatoria Se refiere Exclusivamente A pymes Del segmento 2 ¿Vale? Y han cambiado Algunos aspectos Han cambiado Perdón Algunos de los importes En dicho segmento ¿Vale? Es lo que os decía Veis aquí Aparece que la modalidad De la prestación De servicios Son 12 meses Que quiere decir Que el pago por uso De esa solución Tiene que ser de 12 meses No sé si está Directamente relacionada ¿Vale? La resolución de ayuda Estos son unos aspectos Más de forma Que puedan ser relevantes Para vosotros Pero bueno He considerado Que podría ser de interés Por ejemplo Las solicitudes Serán resueltas Y notificadas En un plazo máximo De 6 meses ¿Vale? De acuerdo Es decir Las solicitudes De bono digital Que puedan hacer las pymes Se tienen que resolver En 6 meses Se amplía Las posibilidades De la firma electrónica Ofrece nuevas posibilidades Ahora está Certificado electrónico Clave permanente O clave PIN ¿Vale? Antes eran Bastantes menos Y se han Como os decía Se han modificado Algunas categorías Además de incluirse Dos nuevas Se han modificado Alguna categoría He intentado Me he comparado Las categorías La descripción Que venía En la primera orden De bases Con la descripción Nueva que se ha incluido En esta orden de bases Y he recogido aquí Se me ha podido escapar Alguna modificación ¿Correcto? Pero he intentado Recoger aquí Las que he visto Que me ha parecido Más interesantes Por ejemplo En presencia WASIC básica De internet Que ya estaba En la primera convocatoria Se ha incluido Se ha aclarado Lo que es El tema del dominio ¿Vale? Por el hecho de que Perdón En el caso En el caso de que Se disponga De dominio Podrá Podrá usarse La ayuda Para el cambio Mejora De su pagina Si necesidad De comprar Un nuevo dominio Esto fue Esto había derivado Por Muchas dudas Y era obligatorio Crear incluso Alguna pregunta Yo creo Yo creo que Alguna pregunta Había En las primeras Webinars De esto Si había que crear Un dominio específico Bueno pues Si tú ya tienes Un dominio No hace falta Que lo creas Y Y lo que es importante Es que se ha incluido La posibilidad De preparar Multidioma ¿Vale? Se financia El convertir La página web Para multidioma Y traducido A un idioma ¿Vale? Si así lo requiere El beneficiario Esa parte No estaba identificada En la primera categoría Como tal Y ahora se ha incluido Expresamente ¿Vale? Otras modificaciones En otras categorías Pues En la gestión De procesos Se ha Se han modificado Las horas que había De parametrización Son pequeños detalles Que igual No tiene Demasiado interés Para vosotros O sí Pero bueno En cualquier caso Lo he puesto Lo he puesto ahí Se han modificado Las horas que Se han considerado Para 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 la parametrización ¿Vale? Y así Así mismo Como se ha aclarado El hecho de concepto De solución horizontal ¿Vale? De acuerdo Que tampoco estaba muy claro Dentro de la primera convocatoria Lo que era una solución horizontal Y una solución vertical Y aquí lo que ha hecho Ha sido De entrar un poquito más En detalle En la definición ¿Vale? La parte de factura electrónica Que es otra categoría También pues Se han metido Algunos conceptos Mucho más de detalle Como la posibilidad De digitalizar El flujo de facturas Expedidas Entre las empresas Beneficiarias Y sus clientes ¿De acuerdo? Así como la degeneración De un registro de facturación De forma simultánea ¿De acuerdo? Son características Que en la Anterior versión No estaban Y que ahora Se han incorporado Como funcionalidades Dentro de Determinadas categorías ¿De acuerdo? Y también Por último La otra categoría Que se ha modificado Es la de servicios Y herramientas De oficina virtual ¿Vale? Que ahora se permite Una gestión Ágil y eficiente En los equipos Para desarrollar proyectos Se considera Que la solución Deberá proveer Un terabyte De almacenamiento ¿Vale? De acuerdo Y deberá permitir Y organizar Un calendario Y tareas previstas Con una agenda ¿Vale? Dentro de lo que son El concepto De oficina virtual Que en la anterior Insisto En la anterior convocatoria No venía especificada Además de esta modificación De las convocatorias Se han incluido Unas nuevas categorías ¿Vale? Que es la presencia Avanzada de internet Que ahí tenéis La descripción Yo he cogido Un extracto Los detalles Más concretos Los tenéis En la orden de bases No es cuestión De copiar Toda la orden de bases Aquí ¿Vale? De acuerdo Con unas funcionalidades Determinadas Que podéis leer ahí ¿Vale? Que los que estéis Más inmersos En este tema Las entenderéis Yo no tengo muy claro Lo que es el concepto De SEO on y SEO off Seguro que vosotros Sí que lo sabéis ¿De acuerdo? Y la otra categoría Que se ha metido Es Marketplace ¿Vale? Que es un paso Más allá De la parte de comercio Que podía estar En la primera Que estaba en la primera Si os fijáis Ahora mismo Entre las categorías Que hay Está la parte De gestión De clientes Comercio electrónico Marketplace ¿Vale? Es un paso más allá Perdón Que me he ido Que me he ido A otro sitio ¿Vale? Ahí tenéis la descripción No la voy a leer Entiendo que Vosotros sabéis Identificar Si os encaja O no se encaja Dentro De vuestra Dentro de vuestro Porfolio de soluciones ¿De acuerdo? El segmento Al que va dirigido Esta segunda convocatoria Pues como ya he dicho Va a empresas De tres a diez empleados Y muy importante Se tendrá en cuenta La plantilla De los últimos doce meses ¿Vale? Para considerar De los últimos doce meses Anteriores a la presentación De solicitud ¿Vale? Esto es importante ¿Vale? No podrá beneficiarse Todo un conjunto De personas físicas Como vosotros veis aquí O jurídicas ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Es parece lógico Por ejemplo La que se ha beneficiado De una convocatoria Del programa digital Quita anterior Pues no tiene sentido Que se beneficien de este ¿Vale? Y luego también Pues eso Igual que había antes El objeto de las ayudas Es financiar la adopción De soluciones de digitalización Disponibles en el mercado Es decir Que no financia desarrollos ¿Vale? No financia desarrollo Cuyas referencias Se encuentran accesibles En el catálogo De soluciones de digitalización Del programa digital kit Que se ha modificado Con estas dos nuevas categorías Y la modificación De las categorías Que os he comentado El criterio de concesión Es del mismo que antes No ha cambiado Absolutamente nada De forma directa Y bajo el único criterio De orden Hasta que se acabe El dinero No hay otro ¿Vale? El volumen máximo Es decir, hay 12 meses Para presentar A que las pymes Vayan solicitando Las ayudas Es decir No hay que correr ¿Vale? Y el plazo De prestación Del acuerdo Si acordáis El modelo De funcionamiento De la convocatoria anterior Este es el mismo Este es exactamente igual No ha cambiado nada La ayuda La pide la pyme Por presumir mucho ¿Vale? Si alguno no ha estado En el anterior La ayuda La solicita la pyme Una vez que la ayuda La solicita la pyme En base a la documentación Que aparece Y que tiene que completar De manera electrónica Le conceden La subvención Le conceden El bono digital Por lo que haya solicitado Que puede ser En una categoría En dos categorías Hasta sumar 6.000 euros En una categoría Solo hasta 6.000 euros Si es que la categoría Permite 6.000 euros Como quiera Una vez que ya tiene El bono digital Tiene que firmar Un acuerdo de prestación De servicios Por cada una De las categorías No es necesario Que firme El mismo acuerdo De prestación De servicios Para las dos categorías Con el mismo Prestador de servicios Si yo puedo Comercio electrónico Puedo hacerlo una Y presencia en internet Pues lo puedo hacer Con otro Partner Con otra empresa Con otro Agente digitalizador ¿Vale? Y una vez que Ese agente digitalizador Pues completa Parte del trabajo Acordaros que Que cada una De las categorías Pues tiene Una parte De implantación Y luego unos meses De mantenimiento Soporte Depende de como De como se llame ¿Vale? Pues se cobrará Un El agente digitalizador La pyme Le da el bono digital Y el agente digitalizador Cobrará Presentará La documentación Que ha realizado El trabajo Y presentará El bono digital Al ministerio Y sabe Dios cuándo El ministerio Red.es Le abonará El 30% Inicialmente Y después De los meses Correspondientes Con cada una De las categorías Presentará La segunda Certificación Y la segunda Acreditación De que ha realizado Los meses De soporte Y conjunto Con el bono digital Pues se le pagará El 70% Gestante O el porcentaje O 70% Al principio O 30% Final Cada una De las categorías Tiene un Tiene un Tiene un Tiene un reparto ¿De acuerdo? El modelo No ha funcionado Bueno pues en este caso Dan Han Clarificado Este tema El plazo Másivo Para la formalización De los acuerdos De prestación De servicios De digitalización Es decir Cada vez Que una pyme Quiere hacer Un proyecto Con el bono Pues tiene que Tiene que Llegar a un acuerdo De prestación De servicios De digitalización Con el agente Digitalizador ¿Vale? Pues el plazo Para hacer eso Es de 6 meses Máximo Para hacerlo ¿Vale? Aprovechando Perdona José Miguel Que te corté Un momento La explicación Que nos has vuelto Bueno que nos has repetido Del proceso ¿No? Desde Desde la solicitud De la pyme Del bono Hay una consulta Pero lo digo Porque bueno Tiene mucho que ver ¿No? Y a lo mejor Nos interesa Resolverla ahora No sé si la ves Ahí en cuestionanza No perdona Perdona Estaba escuchándote Y no le doy al botón Un segundo Hablan un poco De bueno Del proceso Que ya está contado Como has explicado Ahora mismo Y si hay algún tipo De detalle En la factura Que se va a indicar De importe En la factura Con IVA Sin IVA Hacer alguna consulta Un poco más profunda Sobre eso Bueno Realmente tú no presentas Una factura A red.es ¿Vale? Tú no presentas Una factura A red.es Tú presentas El bono digital ¿Vale? A ti lo que te dan O sea Lo que te da la pyme O sea El bono digital Lo recibe la pyme Y lo cobra El agente digitalizador ¿Vale? Tú no presentas Una factura Como tal Tú tendrás que presentar Es verdad que ahí dice Que tendrás que presentar Alguna factura Pero entiendo Que hay una factura Que tú haces Con la pyme Que le has hecho El trabajo ¿Vale? Pero es una factura De que Porque a lo mejor El trabajo que tú le has hecho Excede el bono digital Y evidentemente Tú le pasas una factura Por la parte del bono digital Y la otra parte De trabajo Que no está cubierta Por el bono digital Te lo tiene que pagar Evidentemente La pyme La pyme A ti Si no Pues menudo negocio Para la gente digitalizadora ¿Vale? Y tú lo que presentas A Red.es Es la justificación De que esa factura La has presentado Esa factura Que tú has hecho A la pyme Y para poder cobrar La parte que te corresponde Del programa Digital Kit Tienes que presentar El bono digital ¿Vale? De acuerdo Si presentas La factura Que le has hecho Al cliente Sí, bueno Habrá que ver Habrá que leerlo despacio Sí Yo entiendo Que de alguna manera Tienes que presentar Un justificante ¿Vale? De que el trabajo Se ha hecho ¿Vale? Y entonces Pues yo creo que En algún sitio De la orden de bases Habla de una factura ¿Vale? Pero claro Es la factura Que tú presentas Y que el cliente Te acepta ¿Cómo te paga ¿Cómo te paga La pyme? Pues la parte Que no entra Dentro del bono Te la paga Con dinero La parte Que se corresponde Con el bono Te da el bono Digital Que luego tú cobras Eso es A red.es No se le hace Ninguna factura Que es una de las Preguntas que hay aquí A red.es No se le tiene Que hacer Ninguna factura Red.es Te va a pagar Lo que pasa es que De alguna manera Hay que Insisto De alguna manera Tiene que justificar El agente digitalizador Que ha hecho ese trabajo ¿Vale? Entonces Pues con una factura Que haya podido emitir Y no sé Ya no me acuerdo exactamente De lo que dice la orden Si entra más en detalle De qué documentación Si hay que Tiene que hacer un certificado En la pyme De que realmente El trabajo Se ha cubierto con éxito No lo recuerdo Los detalles Pero vamos Eso viene detallado En la orden ¿Vale? Pero no se hace Ninguna factura A red.es ¿Vale? Se presenta Mediante De formato electrónico La El bono digital ¿Vale? Yo no soy agente digitalizador No lo he hecho Pero si alguno de vosotros Ya lo es Seguramente puede contar Su experiencia Porque seguro Que muchos de vosotros Ya habéis Trabajado con empresas De más de 50 Y ya habéis cobrado Parte de ese bono Con lo cual Seguramente Vuestra experiencia Si lo queréis comentar Es mucho más valiosa Que la mía Porque yo no soy Agente digitalizador ¿Vale? Están contestando Hay gente Israel por ejemplo Gracias Israel Nos contesta Entiendo que la palabra Se hace al cliente Y si es como La primera convocatoria Debe recibir el pago De la parte del IVA Y se sube El justificante De ese pago A la plataforma ¿Ves? Israel Que ya tiene experiencia Pues lo cuenta Eso Red.es Paga directamente A la gente digitalizador Es correcto Raúl Es correcto Lucía En las justificaciones Que tiene que realizar Una de ellas Es la transferencia Del cliente A la gente Con la diferencia Y el IVA ¿Ves? Lucía Pues como ya tiene La experiencia De cómo se justifica ¿Vale? Es la diferencia La diferencia Es decir La diferencia Del trabajo Que no está cubierto Por el bono digital Entiendo Lucía De lo que está cubierto Por el bono digital Y el IVA A ver Si la factura La emite El agente A la PYME Existe un pago Por terceros Que será Red.es No entiendo La pregunta No entiendo El comentario Si la factura La emite El agente A la PYME Existe un pago Por terceros Que será Red.es No entiendo La pregunta Pero bueno ¿Vale? Aquí ya están comentando Aquí ya están contestando Aclarando Algunos De los De los De los mensajes Si queréis Luego lo reviso Voy a seguir Porque me quedan Tres slides ¿Vale? O sea Una vez formalizado El acuerdo de prestación De sociodigital La ejecución De la actividad Pues ya Se realizará en dos fases Como he dicho Una primera fase Que son tres meses En la que se corresponden Con la instalación Y el desarrollo Y en su caso La solución ¿Ves? Así como la fractura De la gente digitalizadora De herido ¿Vale? Y una segunda fase Que son doce meses Que es Que es la parte De digamos Que viene La parte de soporte ¿Vale? ¿De acuerdo? O sea El mantenimiento Viene recogido En cada una De las categorías ¿Vale? Y por último La justificación De las ayudas Pues son seis meses Desde la validación Del acuerdo De prestación De servicios De sociodigitalización Para la primera fase Y tres meses Desde la finalización De la segunda fase ¿Vale? ¿Ves? Aquí veis Que la presentación De la justificación De la subvención Se realizará Por los agentes digitalizadores En nombre del beneficiario Que es decir La PYME Mediante cuenta justificativa Simplificada Con aportaciones De justificante de gasto ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la orden Entonces No son muchas Las modificaciones Si queréis Vamos a las preguntas Y ahora ya he perdido Las anteriores ¿Dónde están las anteriores? Yo he ido cerrando Las que eran Bueno, aclarativas Sobre lo que ya habíamos hablado Más que preguntas Era ayudas Que agradecemos A la gente que está conectada Que ha tenido experiencia Que confirmaban Lo que habíamos hablado Antonio Peña Que es la primera Que he dejado Que era una pregunta Sí, sí Tiene razón Antonio Es 70-30 Tiene razón Antonio Ya me estoy ayudando Sí, sí Tiene razón Es al revés Es que no me lo sé De memoria 70-30 Correcto Vale Y Jorge Se ha presentado ya La solicitud Para el segmento 2 ¿Se sabe una estimación De cuándo tardará En confirmarlo Para poder comenzar Los trabajos Con el agente? Entiendo Que tú eres una pyme No eres un agente digitalizador Jorge ¿Vale? Entonces tú como pyme Has solicitado la ayuda Pues me parece recordar Si no he dicho mal Que eran 6 meses Para resolver Tienes 6 meses Máximos Para resolver la ayuda Jorge ¿Vale? No creo que lleven 6 meses Para resolver las ayudas ¿Vale? Exacto Es lo que dice Char Y es lo que quería decir O sea No en todas las categorías Es 70-30 Hay alguna categoría Que es 40-60 Correcto Por eso digo Que hay que verlo en detalle Yo no sé si está puesto En la tabla Vamos a ver Si lo he llegado a poner O no lo he llegado a poner No, no está puesto aquí Es que no lo he puesto aquí Pero en cada una de las categorías Hay que ver Porque en la mayor parte De ellas es 70-30 Pero hay alguna que es 40-60 ¿Vale? Vale O sea Modificaciones no hay muchas ¿No? Pero bueno Hay que leerse la orden Un poquito con detalle Porque insisto Han cambiado algunos importes Yo no sé si han cambiado También estos porcentajes Como dice Chani En alguna En alguna categoría Frente a lo que había En el segmento 1 No estoy seguro Pero bueno Hay que leerlo Hay que leer un poquito Con detalle ¿Vale? Bueno En cualquier caso Os pasaremos Como sabéis En Hola Tech Data En nuestro portal En el apartado Digitaliza Tech Que es donde tenemos Toda la información En el banner de la izquierda Cuando entréis en HolaTechData.com Ahí pondremos Bueno Además de las presentaciones Pondremos Todo el formalismo De la convocatoria completo ¿No? Para que veáis detalle De cada uno de los aspectos Como dice Josemi Si es 60-40 Si es hasta una cantidad U otra Según el segmento 1 O segmento 2 Bueno Que veáis Por cada uno De los casos Es decir Que tengáis Lo concreto De cada uno de ellos Porque varía Es probablemente Como estamos viendo aquí Vale Respecto a la Jorge dice ¿Cómo se notificaría? Ya no recuerdo Para la pregunta de Jorge Pero si Toda la notificación Sería electrónicamente Igual que la pregunta De Raúl Perdón Jorge nos preguntaba Sobre Sobre Si Que tardaban En darle En darle En confirmarle El bono digital ¿No? La notificación Es electrónica La notificación Es electrónica Tú subes La Tú subes La documentación De manera electrónica Y la notificación De aprobación O de negación De la solicitud Es electrónica O de aclaraciones Porque pueden pedir Aclaraciones Igual te piden Que subas Información adicional O que Expliques un poquito Más el proyecto Porque alguna Pyme le ha pasado ¿Vale? Sandra pregunta Que no acaba De entender muy bien Cómo justificar La necesidad Del hardware Pues vamos a ver Sandra Si justificas Por ejemplo En la categoría Es que no sé Si veis Esta pantalla En la categoría De gestión De Pues de Oficina virtual ¿Vale? Igual si Justificas Que es necesario Comprar Determinada Infraestructura Para poder Dostar De puestos De trabajo Por ejemplo A la gente ¿Sabes? Pues Y lo explicas Bien Y lo justificas Bien Pues probablemente Se te acepte El hardware Porque Yo estoy seguro De que en la primera Convocatoria Se ha colado Mucho hardware Dentro de algunas Categorías Sin decirlo Expresamente ¿No? Entonces De esta manera De esta manera Lo que pretende Si yo para montar Un servicio De oficina virtual Tengo que poner Tres puestos de trabajo A mi gente Para que trabajen Desde casa Pues tengo que comprar El PC Le tendré que comprar Un PC De modo pago por uso ¿No? Pues se justifica ¿Vale? Porque si no No puedo montar Mi oficina virtual Actualmente La gente tiene Su puesto de trabajo Fijo en la oficina Y si le quiero mandar A casa Para que haga O que trabaje Desde allí Remotamente Pues le tendré que Comprar un PC O no se lo va a comprar A él ¿No? Pues entonces Se justifica Dentro de la subvención O gente que trabaja En calle Y a lo mejor Necesita un móvil ¿No? Para Un móvil O una tableta O una tableta Para ese tipo de cosas ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Se sabe cuándo Se saldrá El segundo segmento? ¿El último segmento? Ni idea Ni idea Pero El año que viene Tiene que ser Porque Porque Se supone Según El mecanismo De recuperación Y resiliencia De donde salen Estos dineros Que el gasto Tiene que estar comprometido Antes de finalizar 2023 Entonces Antes de que finalice 2023 Tiene que salir Esta convocatoria Para comprometer El gasto Que no quiere decir Que se tenga que ejecutar Toda la convocatoria En 2023 Si no se puede extender 2024 Pero sí El compromiso Tiene que estar en 2023 ¿Vale? A ver Que no es ahí Por aquí abajo Si una pibia Quiere implantar Dos soluciones Relacionadas Con gestión De procesos ¿Cuánto es gestión De procesos? No me sé Las categorías Gestión de procesos Son 3000 Máximo Tú Israel Puedes hacer un proyecto Por 6000 Y quieres implantar Una gestión De procesos Y más cosas Que sobre la gestión De procesos Pero 3000 Lo pagas tú La subvención Que te van a dar Para esa gestión De procesos Son 3000 De acuerdo No puede Aunque sea Al máximo 6000 Que tú puedas pedir De subvención Pero si tú pides Una categoría Lo máximo Que te da Nada de esa categoría Son 3000 Correcto En caso de que Alguna incidencia Con la justificación De las aplicaciones ¿Se sabe si pedirán Sus sanaciones? Sí Suelen pedir aclaraciones Sí Sí Vamos Yo no sé Quién mirará esto Pero las Las pymes Que yo conozco Alguna pyme Que ha solicitado Esto en el primer segmento Les han pedido aclaraciones Les han pedido Que justifiquen Un poquito más O que no entendían Muy bien Por qué estaban Pidiendo aquello Y entonces Les han pedido Sus sanaciones Y se ha demorado Un poquito La adjudicación Pero les han pedido Les han pedido Aclaraciones ¿Vale? Hombre A no ser que esté Rematadamente Mal justificado Y entonces Probablemente Te lo rechacen Pero si está Bien justificado Y es cuestión De aclarar algún aspecto Te pides Sus sanación Sí ¿Vale? Esta opción De hardware Pago por uso También ha cambiado A ver Que se mueve esto Y no lo veo A mí ha cambiado Para la convocatoria De 10 a 49 empleados No De 10 a 49 Esta orden de bases Y la convocatoria Bueno Vamos a ver Buena pregunta A ver A ver Lo voy a preguntar No me atrevo a decirte Que no Fátima No me atrevo a decirte Que no ¿Vale? No me atrevo a decirte Que no Porque yo entiendo Que esta nueva Orden de bases Sustituye a la anterior ¿Vale? Lo que tengo que ver Es dónde está Sí Lo que tengo que ver Es El documento Que se ha publicado Tengo que ver Si Dónde aparece Lo del hardware Si aparece En la orden de bases Pues probablemente Sí que afecte Al segmento De 10 a 50 empleados Si aparece En la convocatoria No Porque es la convocatoria Específica Entonces Déjame Fátima Que lo mire Esta es una pregunta Muy interesante De 10 a 49 ¿Vale? El hardware Respondo a T-Data Y T-Data Te responde a ti ¿Vale? Porque No me atrevo A decirte Si cambia o no ¿Vale? Luego Solo se puede hacer Una factura Por categoría Solo se puede hacer Una factura Por categoría ¿A qué te refieres Con una factura Por categoría? Sí Te refieres A la factura Que hace La gente digitalizadora La PYME ¿Verdad? Entiendo que te refieres A eso ¿Vale? Sandra Genial En estos casos En estos casos Entonces solo se ha financiado Por usuario En estos casos A ver Yo no sé Cómo se os ocurren Estas preguntas De verdad A ver En estos casos Será solo financiado Por usuario Es decir Del coste del hardware Menos el total De usuarios La diferencia La paga la PYME ¿Correcto? No termino De entender Tu pregunta Sandra No sé Qué quieres decir Con esto No entiendo Qué quieres decir Con esto ¿Vale? No En principio En principio O sea Esto no son como Las licencias Que vienen aquí Hasta nueve usuarios O hasta un usuario O hasta nueve usuarios Si te refieres Al hardware Si te refieres Al hardware No sé A qué te refieres Que Se financia Por usuario No sé Si es el hardware O estás Pensado Estás en En otro tema No entiendo Muy bien Esta pregunta Perdóname No entiendo bien Si Si me la puedo Si quieres Como mi teléfono Lo tenéis Al final Casi es mejor Si aquellas preguntas Que es difícil Expresar aquí En un texto Si me queréis Llamar al móvil En algún momento Haré lo posible Por atenderos Si no estoy Superocupado Y con una explicación Probablemente lo entienda Muchísimo mejor ¿Vale? En el apartado De accesibilidad web Hay que cumplir El nivel AA Ok Pero se calcula En porcentaje Para aprobar Entiendo que es Pasar el 50 O tendrá que tener Un 100% de accesibilidad A nivel AA Ni idea Elena No tengo La menor idea No lo sé No soy No soy Un especialista No lo sé No sé si la orden De bases Dice algo ¿Te refieres En el tema De accesibilidad web? Que esta es una categoría Que ya estaba de antes No sé A ver Me lo apunto Y veo si dice algo La orden de bases No lo sé Me lo apunto Y lo intento responder Si es que aparece algo ¿Me puede hacer luego Pedro Las preguntas Por favor Estoy anotando Las que Las que se nos quedan Pendientes Para responder Posteriormente Esta Las dejo Las dejo aquí Las contestamos Posteriormente Revisando No lo sé Cuando dices Para aprobar Esto no es cuestión De aprobar Esto es un intento Recordar Tiene en cuenta Que tú firmas Con el agente Digitalizador Elena El acuerdo Y si la orden de bases No especifica Absolutamente nada Es decir Que si es al 50% O tener un 100% De accesibilidad Si la orden de bases No dice nada Que dudo Que diga algo Pues el alcance detallado Tú lo fijas En el acuerdo De prestación De servicios Con la PYME Y si Para aprobar Como tú dices Pues a la PYME Le vale Con que sea Un 50% Pues es un 50% Un 75% Un 60% O lo que fuera Vale Dudo Mucho Que la orden de bases Especifique algo De que para que sea Aceptado Sea un Un porcentaje Por no decir Un 50% O un 100% Vale Eso entiendo Eso entiendo Que se recoge En el acuerdo De prestación De servicios Que tienes que firmar Con la PYME O si eres PYME Con el agente Digitalizador Han ampliado El plazo Para esta convocatoria Y no sé si aplica No, no Han ampliado el plazo Para la primera Para la primera convocatoria Han extendido el plazo ¿Vale? Han extendido el plazo Seis meses más O cuatro meses más ¿Vale? Hasta marzo Creo que es del año 2023 Para la primera convocatoria Para esta convocatoria El plazo Como os he dicho antes Son 12 meses Por ahora Que yo sepa No han ampliado el plazo Para esta convocatoria Del segmento 2 Que yo sepa Igual lo han anunciado Y no me he enterado Pero yo no lo he visto ¿Vale? Siendo agente digitalizador Ya en el caso De que como No lo solicitamos Ahora que sí Se podría incorporar El servicio Al servicio de oficina virtual Claro Es lo que he dicho Ahora puede solicitar La duda que me queda Antonio Es saber Como hay una pregunta Es si esto Lo puedes aplicar Al segmento De 10 y 49 Empleados ¿Vale? Es lo que quiero ver Si Si ha cambiado La orden de bases Y esta orden de bases Sustituye a la orden De bases anterior ¿Vale? Y ese concepto De subvencionar El hardware Aparece en la nueva Orden de bases No en la convocatoria Para pymes pequeñas Para pymes del segmento 2 Entonces sí Se podría aplicar Al segmento 1 ¿Vale? Que es lo que voy a intentar Averiguar ¿Vale? Manel Martínez ¿Cómo debemos interpretar El concepto De 12 meses De prestación de servicio? Tengo clientes Que me solicitan Soluciones a financiar A 36 meses Pues Lo del concepto De 12 meses Es cuando te van a pagar La segunda parte Del bono digital ¿Vale? Se supone Que si te la financian A 36 meses Probablemente Exceda El coste total Del bono digital Esa parte Te la podrá financiar Te la tendrá que pagar El cliente Lo que te va a pagar El bono digital Son Es la cantidad Que tú pidas Y te lo van a pagar En dos partes Tres meses Y después 12 meses Después Si tú financias A 36 meses Entiendo que El excedente De coste O de financiación Te lo tendrá que pagar Directamente La pymes a ti ¿Vale? O sea El concepto De 3 Y 12 meses Es para lo que Te van a pagar El bono ¿Vale? No quiere decir Que tú tienes que hacer Un proyecto En 12 meses Tú puedes hacer Un proyecto Más amplio ¿Vale? La parte Que no está cubierta Por el bono Te lo va a pagar La pyme Directamente ¿Vale? Y el bono Te lo van a pagar En dos plazos Me gustaría que De una misma categoría No se puede realizar Varias facturas Es decir Realizar varios trabajos En varias facturas De la misma categoría No No se puede hacer No se puede hacer Chai Eso que tú dices Ahí no se puede hacer Se sigue sin poder hacer ¿Vale? ¿De acuerdo? Es un trabajo Una factura ¿Vale? Luego Sandra Ah Vale Lucía El hardware Para la oficina virtual Lo veo difícil justificar Ya que es un pago Por usuario En Acelerapyme Me confirmaron Que no tablets Que no ordenadores Ya que ha de ser Dispositivos Que solo se pueden hacer Servir para el software Comprado Creo que es así Vamos a ver La orden de bases No dice que no hardware No dice que no PCs Y no tablets La orden de bases No dice nada Hardware Es hardware ¿Vale? Entonces No sé muy bien ¿Por qué Acelerapyme Acelerapyme dice eso? No sé qué dispositivos Para el software Comprado Quiere decir que Si tú te compras un software Y lo traen un servidor Un servidor Si lo puedes comprar Y el software No lo puedes meter En un PC No entiendo muy bien Cuál es la justificación No estoy seguro De que De que sea 100% correcto Lo que te ha podido contestar Acelerapyme No lo sé Está claro Que cuando habla La orden de bases O la convocatoria No pone ninguna limitación De que tenga que ser Solamente Para el software Comprado ¿Vale? Lo que dice Es que se tiene que justificar Lo que dice Es que se tiene que justificar ¿Vale? Aquí lo pone A ver si lo pongo Aquí No, más a la más atrás El hardware Será como parte De una legislación Cuando el subministro Sea imprescindible Para la prestación De la solución contratada Entonces Bueno Si se justifica Pues igual Se podría considerar Ahí no dice Que sea solamente Para soluciones De software ¿Vale? Y si no Pues habría que justificarlo De otra manera ¿Sabes lo que te quiero decir? Como ha hecho gente En la primera convocatoria Que lo ha embebido Sin decirlo expresamente Porque no se podía decir Y luego lo han incorporado Dentro de Dentro de lo que es Como parte de la solución Que han instalado A la PyME Conozco más de uno Más de dos Y más de tres casos De Que en el marco De una categoría Que evidentemente No se admitía El hardware Pues han incorporado El hardware Por debajo Elena Yago No se especifica De ahí mi duda Yo no me acuerdo Para leer la duda Elena La verdad La primera de ellas La de accesibilidad web ¿No? Es decir Si Ah Esto No se especifica Claro Al no especificarse Yo creo que eso Tiene que formar parte Del acuerdo de prestación De servicios Con la PyME ¿Vale? Las nuevas categorías No son válidas Para el primer segmento ¿Verdad? Pues vamos a ver Mira Según esto Sí ¿Vale? ¿Por qué no? Es decir Las nuevas categorías Se han cambiado En la orden de bases Y la orden de bases Nueva sustituye La anterior Es decir En el primer segmento Tú puedes pedir Estas categorías Ahora ¿De acuerdo? ¿Vale? Yo entiendo que sí ¿Qué se ha de justificar Y qué solo ha de utilizar Para la solución? No entiendo la pregunta ¿Qué se ha de justificar Y qué solo ha de ser utilizado Para la solución Contratada Pero ninguna otra solución? Ah, vale Igual se refiere Al hardware Conchi ¿Vale? Que evidentemente Lo necesitas Para esa solución Evidentemente sí Igual se refiere a eso No estoy hablando Lo mismo Efectivamente Si está Bien enganchada Con otra pregunta Que ha hecho anteriormente Conchi Donde le interesa Mucho efectivamente Si en segmento 1 El hardware También se puede Incluir Vale ¿Qué dice aquí? Dice aquí Un hardware exclusivo Es imposible Sería Una lectura de huellas Para un control de presencia Que solo puede usarse Para eso Un móvil Para un vendedor Por ejemplo No es exclusivo Para la solución Correcto Estoy de acuerdo Estoy de acuerdo Pero no dice Que sea exclusivo Para la solución Dice que sea imprescindible ¿Vale? Para implantar la solución ¿Vale? Entonces tú en el momento De justificar Vamos a ver Tener en cuenta Que tú lo necesitas Justificar Diciendo lo que ellos Quieren escuchar ¿Vale? Luego evidentemente Un PC Lo puedes utilizar Para la solución De manera exclusiva O lo puedes utilizar Para otra cosa ¿Vale? Las cosas como son ¿Vale? Pero la orden de bases No dice que sea exclusivo ¿Vale? Dice que sea Que sea imprescindible Para implantar esa solución ¿Vale? Entonces Yo no veo descabellado Que una tableta O un determinado portátil Se pueda utilizar ¿Vale? No lo veo descabellado Uf A ver Sí A esta pregunta Sí ¿Vale? Sí Se supone Que es una mejora funcional ¿Vale? Sí A ver No No, 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 no Os he dicho Que en esto Se aclara El tema De mejora funcional ¿Vale? Si eso Si la solución Aporta una mejora funcional Sobre la una solución Que ya tiene el cliente Es un gasto subvencionable Y la última pregunta Sí Es correcto ¿Correcto? Sí, sí Correcto O sea Si tú vas a aportar Una mejora funcional Sobre una solución Que ya tiene el cliente Eso es perfectamente subvencionable Sí, sí Ya no recuerdo Cuál era la duda De Israel La verdad Bueno La respuesta Sobre el Sobre el hardware Utilizable ¿No? Que hardware Es utilizable Y la respuesta Acelerapyme ¿No? Que yo creo que es Donde hay más dudas ¿No? Vale Sí, sí A ver Esto es lo que comprendió Acelerapyme Nivel A De las pautas Yo no soy especialista De esto Vale Vale Bueno Gracias por compartirlo Raul Es un respuesta Respecto al tema De accesibilidad Yo creo que aquí te he respondido Otra cosa Me parece a mí Que tu pregunta Iba por otro Por otro Por otro tema ¿Vale? Me parece a mí Pero bueno A ver Si la empresa Necesita una solución De seguridad Siendo necesario Un firewall De coste Ejemplo 100.000 euros Y esta PYME Son tres dispositivos Con 125 euros De ayuda Serían 375 euros No entiendo La pregunta Perdóname Pero estoy Espeso hoy Primero De seguridad De ciberseguridad Vale Ciberseguridad La de abajo Joder Vale Dice Dice Siendo necesario Un firewall De coste 1.000 euros Primero Firewall Es un coste Está subvencionable Dentro de la categoría Ciberseguridad No lo sé No sé Yo creo que Claramente Habla de Software Me parece La categoría Ciberseguridad Vale Entiendo que es un Firewall Por software Vale Y esta PYME Son tres dispositivos Con 125 euros De ayuda Serían 375 Vale Entiendo que la empresa Paga la diferencia ¿Por qué? Si Si esto es un gasto Subvencionable Definido Dentro de la categoría De ciberseguridad Tú Vale Yo no sé Yo no sé Si esto es un gasto Subvencionable Como uno de los Dispositivos Vale Teniendo en cuenta Que aquí habla De hasta nueve dispositivos No sé si el Firewall Dentro del desglose De la categoría Es un Se considera De alguna manera Un dispositivo No lo sé Pero si se considera No tiene por qué Por qué pagarlo el cliente Evidentemente Si no se considera Si no se considera Y no lo puede justificar Pues evidentemente Lo tiene que pagar el cliente Correcto Vale Y que no se me da Con otros fines Creo que dice Vale Bueno Yo no tengo muy claro Que diga eso Lucía La orden de bases Pero bueno Lo voy a mirar Para el hardware Vale Y que no se puede utilizar Para otras cosas Lo dice Pues si lo dice Si decís que lo dice Perfecto Yo no lo he leído Vamos a ver Si lo tengo aquí Vale Vale Si que puede ser utilizado Para otros fines distintos Que lo de prestar esta solución Vale Bien Bien Vale Pues tú lo justificas así Y eso te impide Que tú seas una tablet ¿Sabes? O sea Un lector de huellas Como comentaba antes Otra persona Lo pones Para control de presencia Pero luego te lo puedes llevar A tu casa Y lo utilizas Para otra cosa ¿Por qué eso se considera Subvencionable Y una tableta Que tú pones Por ejemplo En control de presencia Con una cámara Para detectar Con un software ¿Por qué no es un gasto Justificable? No lo sé No entiendo muy bien ¿Qué criterio van a seguir? Vale 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 Esto es lo que os decía Vale Cuidado con lo de la Lo de los empleados Vale Que son de los últimos 12 meses Entiendo que Fátima Va en este sentido Vale Hay que justificarlo Ella pone un caso Muy interesante Y que le han den A la subvención Vale Entiendo que te refieres a eso Vale A la hora de solicitar la ayuda Y cuentan las horas trabajadas ¿No? Es lo que viene a indicar Fátima en su pregunta Sí Que no entras solamente Al número de empleados Sino que sean empleados Full time Por lo que vean Eso es A media jornada No entras en comodidad Si no llegas Que no sé también Si eso es Correcto Por no decir legal ¿Vale? Porque si la orden No especifica nada De que sean empleados Full time No sé por qué Se interpreta de esa manera ¿Vale? Pero bueno Es verdad que si te metes En una discusión bizantina Tienes todas las de perder ¿Correcto? Pero no especifica nada La orden ¿Vale? Es que La gente a veces Que se dedica a discriminar esto No sé qué Personal será ¿Vale? Pero me parece Que aplican Un criterio Un poco exagerado Porque la orden No especifica De que tengan que ser Empleados en plantilla Full time A tiempo completo ¿Vale? Pero bueno En fin Respecto a las mejoras De software ya instalados Si un cliente posee Un BI con licencia Ya compradas anteriormente ¿Podemos incluir Estos informes Realizados con esta aplicación? No Tú lo que tienes que aplicarle Si yo te entiendo bien Si lo que entiendo bien Es que tú Estos informes Tú lo que haces es Tú Lo que entiendo que haces Lo que quieres hacer Es Utilizando ya Las herramientas Que ya tiene el cliente Sin que el cliente Compre absolutamente Ninguna licencia adicional Ni le mejore Ninguna funcionalidad adicional Realizar los informes Pagado por el bono digital Yo entiendo Que esto va a ser Difícilmente justificable ¿Vale? Esto va a ser difícil Justificable Ahora Si un cliente Tiene una herramienta De BI Y tú le instalas Una mejora Una solución Una licencia De reporting ¿Vale? Para hacer reporting Entonces sí que te valdría ¿Vale? Pero esto que tú pides Es expresamente Si yo lo he entendido Como lo he entendido No lo veo del todo Subvencionable Ya no me acuerdo Que era la pregunta De Fátima No recuerdo Cual era la duda De Fátima Ya tengo Ah, lo de los empleados Claro, claro Pero es que Ya, ya Pero eso pues Una interpretación De un tío Que valora La solicitud De la PYME O sea Imaginar Vamos No sé quién Valora la solicitud De la PYME Pero habrán contratado Una cantidad de gente Que les habrán dado Unas instrucciones generales Y fijaros las preguntas Que están surgiendo aquí Con una Con las casuísticas ¿No? Pues igual uno lo interpreta De una manera Y otro lo interpreta De otra Pero bueno Trabajaría Sobre la aplicación Ah, esta es la pregunta De Ya no sé De quién No sé quién es No sé qué ha preguntado Puri La verdad Entiendo que Es el asistente anónimo A lo mejor No lo sé Pero vamos Pero si trabajas Sobre la aplicación Para sacar reporting Lo veo difícilmente Subvencionable ¿Vale? Si tú lo justificas Como unas Licencias De una solución De reporting Que el actual BI No tiene Entonces sí Que sería Perfectamente subvencionable ¿Vale? Y ya no hay ninguna más Pues hemos Hemos terminado Yo creo que ha habido Mucha Por favor Pásame Sí Yo he anotado He anotado Las tres preguntas Sobre todo Una Bueno Una muy relacionada Con el tema del hardware Donde seguro que tenemos Todos que Intentar ver Todas estas Las que tenemos Si se puede aplicar Para 10 y 49 A la categoría Primera Sí A los 10 y 50 Y bueno Y luego Si hay algún aspecto Determinado Sobre Sobre el hardware Que utilizas Si es exclusivo Para esto Y no puedo utilizar Bueno Realmente Lo que dice ahí Si vamos al literal Si vamos al literal Lo deja muy claro Si vamos al literal Como han dicho Ellos Lo deja muy claro ¿Vale? Cuando sea un suministro Imprescindible Coño Lo que puedo utilizar Para otros fines Distintos Que la de prestación De esa solución ¿Vale? Entonces Vale Eso tú lo puedes Justificar Esa necesidad En el momento Evidentemente Todo equipamiento Que tú compres Lo compras Para prestar Una solución Y luego Probablemente ¿Vale? Igual lo puedes reaprovechar En otro sitio Dentro de Un tiempo Entonces Igual que ha comentado Una persona A lo electro de guayas Que evidentemente Pues va para control De presencia Imagínate que tú Haces el control De presencia Con una cámara De una tablet Por ejemplo ¿Vale? Entonces tú lo compras Esa tablet Para O medidor de temperatura Que había tantos Hace un tiempo ¿No? Tú lo compras Y lo pones Y esa tableta Te vale para hacer Esa cosa Y para hacer más cosas Claro O sea Yo creo que han buscado Intentar que no sea Un coladero Madre Digamos Sí Vale Pero bueno Pero bueno A ver Cómo me dicen a mí Que si yo tengo Que montar Una tableta Para un determinado Entorno Pues no se justifica Si la justifico yo Como imprescindible ¿Vale? De acuerdo Sí Y luego el tema De modalidad De pago por uso Que hay que aclarar En qué concepto Sí Hombre A mí me cuesta Entenderlo Porque Porque Yo entiendo Que está absolutamente Desvinculado Como había otra pregunta Por ahí Del bono digital Tiene que estar Claro Que yo compro Un equipamiento Claro Si al final Estamos hablando De un equipamiento Financiado De tipo Lectores de huellas O una cámara térmica O qué sé yo O cualquier Otra cosa Que pueda justificarse Pero que no sea Un PC Hombre Pues igual El coste Sí que se puede Amortizar En los 12 meses Es a vincular El periodo Del bono Con el periodo De pago por uso ¿Vale? Si estamos hablando De otro proyecto Pues evidente De otro equipamiento Pues probablemente no Es probable Que se refiere A lo mejor A que la venta Del hardware Se tiene que vender Como un servicio ¿No? Como algo Que no sea Sí, sí Bueno Eso está claro Eso es evidente Eso es evidente Sí, sí Eso es evidente Perfecto Muy bien Pues hemos llegado Al Pero tampoco te dice aquí Que sea un servicio Y que luego tenga Y que luego tú Te lo puedas quedar En propiedad O se lo lleve El proveedor El proveedor Tampoco lo dice Eso es Bueno Surgirán muchas Tendremos que aclarar Muchos aspectos de aquí Será prueba-error Prácticamente ¿No? Vale Perfecto Pues hemos llegado A la hora A las 11 Agradeceros a todos De nuevo la asistencia Esperamos que os hayamos Resolto La mayor parte De las dudas Como sabéis Tenéis Bueno pues Nuestros contactos El de José Emi El de cualquiera De nosotros La web de Tdata Que os he dicho anteriormente Aquí tenéis mi móvil Con mi correo Si me preguntáis por correo O me llamáis al móvil Y yo devuelvo Todas las llamadas Igual me habíais ocupado Pero yo devuelvo ¿Vale? Así que a través de ahí A través de la web nuestra Como consideréis O con esta información Que la pasaremos Más ampliada ¿No? A través de email Y a través de nuestro De nuestro portal Pues cualquier otra duda Que tengáis A vuestra disposición Para seguir avanzando Y muchas gracias a todos Aquí lo dejamos Muchas gracias Saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video